El día de hoy, los televidentes de Noticias Cataluña 8 se llevó a cabo la ceremonia de la juramentación de la policía escolar, la patrulla escolar y también el apoyo de los padres de familia con el propósito de darle fuerza al inicio educativo, la seguridad a los estudiantes en diversas entidades educativas. El evento estuvo a cargo de los señores de la Policía Nacional de Marques del Pedregal, a donde asistieron al centro recreacional La Alameda para poder escuchar el orgullo de los pequeños estudiantes al ser ellos los policías escolares, las patrullas juveniles y que van a de seguro tener una muy buena campaña y resultados respecto al trabajo que van a realizar. El último miembro de seguridad de nuestra institución educativa, en todas las que han asistido, como los amigos de San Francisco de Asís, el colegio Siamage, colegios del sector de Belo Horizonte, zonas alejadas. Los pequeños estuvieron muy animosos con sus docentes, padres de familia, entre otros, y también las patrullas juveniles quienes están en cargo de poder llevar adelante las condiciones claras, concretas, de apoyar a sus compañeros en momentos que estén en duda o estén en peligro o puedan escuchar a los pequeños en mención. Fueron todas las entidades educativas, como el Belaún de Terri, como el Juan Manuel Guillén Benavides, el Juan Carlos, el Breis, el Justo Juez, entre otras entidades que asistieron el día de hoy a esta juramentación de la policía escolar, a cargo del señor comandante Manuel Araníbar Salazar y también de la Alferes de la Policía Nacional de Lourdes de Girón. Chalejo, chalejo amarillo y rojo, las brigadas de autoprofección escolar, de las brigadas de los que tiene el programa para que el amigo no tiene policía en la que tenemos la madre de su ciudad. RubinoAP, Colán,bsalmán, que delanieros de la Policía Nacional de Lourdes de la Policía Nacional de Lourdes de la Palabra She . Profecha, el Bolstockía Nacional de Lourdes de la Policía Nacional de Lourdes de la Policía Nacional de Lourdes de nada y también de soutenida para que la Lore de la Policía Nacional de Lourdes de la Policía Nacional de Lourdes de los que esok que la Universidad Nacional de la Ciudad de Jarrón, es el presidente del ofadodo. años destacándose desde muy pequeño por sus nombres espirituales y su alto sentido de responsabilidad el niño Chateaga asiste a la escuela 4405 con la asociación de llegar a cuando se dice algún día en la S Atención con los alumnos y las regalas alumnos integrantes de la policía escolar y brigadas de autoprotección escolar Juraes Guardiola la patria y su institución educativa cumplir bien en vuestras obligaciones si así lo hicieres que Dios la patria y su institución educativa os preme de lo contrario os lo derrama puertas calmas por favor para la policía general y la mirada y agradecer presentes hermanos de parte de nuestro comandante jefe comisario de la comisaría sectorial un agradecimiento a todos los presentes que el día de hoy nos acompañan y a todos los directores y a todos los alumnos que el día de hoy nos tenemos presentes con la ofrenda escolar tenemos un aproximado de 198 instituciones educativas en todo el distrito de Europa el compromiso de la policía nacional para velar por todos los alumnos y alumnos de estos planteles también a todos los profesores y planas de adolescentes que el día de hoy están presentes y en el menaje a ellos gracias a su esfuerzo gracias a su sacrificio a veces muchos profesores vienen todos los días desde la ciudad de Arequipa para ver a su familia y se sacrifican todos los días viajando para acá ¿para qué? para brindar enseñanza tenemos que hacer valorar y darles el respeto y venir todos los padres de familia a los hermanos muchas gracias un fuerte aplauso para todos los profesores del mundo muchas gracias muchas gracias un plato aquí un plato aquí culminando ya con este evento de la un plato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!